El ministro de Educación explicó que en conjunto con los equipos técnicos pedagógicos han diseñado un plan de retorno seguro a los centros educativos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Pero esta es la opinión de los padres de familia en Danly. No, que no. ¿No mandaría a sus hijos usted? No. No, ¿verdad? No, en ningún momento. ¿Y si su esposa fuera maestra la mandaría? A ella tampoco, porque la epidemia toda está quebró y ahorita más bien no tenemos por qué mandarlos, porque es un riesgo para ellos. Yo digo que es imposible, porque si a uno le afecta, imagina a los niños. ¿Usted no mandaría a sus hijos, sus nietos a la escuela? No. Mejor que se pierda el año. Sí, sí. O sea, uno de adultos no puede andar la mascarilla, ahora un niño de 7, 8 años, ellos se los quitarían y sería un riesgo. ¿Cada cuánto se quita usted la mascarilla? Dos veces, cuando vengo aquí a Danly, soy de Jamastrán. Sí. Entonces, solo cuando vengo a Danly la uso. Y obviamente hay que estarse la quitando cada ratito. Ajá, porque molesta. Y lo mismo que uno respira y transpira. Ajá, el aire se siente demasiado caliente. Correcto. ¿Usted es estudiante? Sí. ¿Volvería a clases usted con el uso de la mascarilla? Creo que no. Según las autoridades, la decisión que se tomó proviene de un trabajo de análisis de los equipos técnicos, luego de que se paralizaran las clases en el mes de marzo. No, de ninguna manera. No le expondría el peligro a que se me contaminara. Mientras no pase esta pandemia y no haya un medicamento que lo estimatice, no estaría de acuerdo. Eso sería lo más ridículo, hacer una cuestión de esas. Eso sería fatal para nuestra nación, para nuestra familia, nuestros hijos. Eso nos llevaría a la cabose, tomando una determinación de esas. ¿Cómo es posible hacer eso, Carlos, en el tiempo que estamos viviendo? Jamás estaría de acuerdo con una cuestión de esas. ¿Cuánto tiempo usted aguanta estar con esa mascarilla? Pues habrá un tiempo como de casi 20 minutos y tengo que estarme la moviendo y quitando porque no estoy preparado para esto. No es fácil estar con esto, no digamos una criatura un tiempo, cuatro horas en una aula. Incluso, Carlos, hay que tomar muchas medidas en esto. Yo le diría una cosa, los primeros afectados serían los maestros. Por la edad que ellos tienen, que son mayores, por la diferente cansancio, el agotamiento que un maestro tiene, las defensas son bajas y serían los primeros propensos a una infección de este tipo que hablamos, Cali. Se delimitará un trabajo de retorno seguro a clases. Se le llama así porque implica una nueva normalidad, significando un fuerte trabajo de atención en todas las medidas de bioseguridad. Yera Locejo, Carlos Garmendia, Televisión Oriental.